Yo tengo una amiga que es muy cercana y que ya se enteró de la beca Peropronave. Entonces ambas hicimos la solicitud y todo el proceso para la beca. Entonces en enero cuando salieron los resultados, me doy cuenta de que a mí no me alcanzó. Entonces pues así lo dejé y nada más un día me llamaron de que había calificado para esta. Porque los de la asociación, de la Fundación UNL, nos habían buscado, entre los que no habíamos quedado y me seleccionaron por promedio. Pues la verdad sí me ha ayudado muchísimo porque en mi casa somos muchos. De hecho somos dos familias, entonces mi mamá se cuenta que se hizo cargo de ambas familias. Entonces me ha ayudado bastante porque con ello yo me solvento todos mis gastos. Mi carrera es muy cara y pido mucho material. Entonces con ello me lo he solventado todo. Bueno, yo ya había sido becada antes por la UNL. Yo estuve en un programa por estudios en la preparatoria. Entonces yo noté como les quité un gran peso de encima de mis papás. Entonces quise buscar ya estando en la facultad otra beca para poderlos seguir ayudando. Y me encontré, como les comenté, con la de Pronaves. Y así fue cuando me di. Porque no, si nos hace falta el dinero, la verdad. Simplemente para pagar las colegiaturas. Entre las dos ya son como cinco mil pesos. Y ahorita ya hay diferencia y yo no me voy a pagar la mitad. Entonces igual batalla un poquito, pero es mucho más fácil. Pues la verdad estoy muy agradecido con ellos porque es una oportunidad y una ayuda muy grande. Me ayudó mucho a seguir porque, por ejemplo, a mí me piden mucho equipo en lo que es mi carrera. Cámaras y todo eso. Entonces yo la verdad la veía muy distante poderlo así estudiar. Pero ya me puse las piras y me decidí no bajar de promedio y a dar todo de mí. Pues hasta ahorita he podido. Pues que no pierdan las ganas. Sobre todo estos de ganas yo creo que es del propósito de lo importante que sean sus metas para ellos. Porque, o sea, yo veo en compañeros como a veces no le echan las ganas suficientes a la escuela. Yo creo que es cosa de proponerse y fijarse en una meta y ir por ella. Me llamo Mónica Beatriz Sánchez Gutiérrez. Mi matrícula es 1566-079. Voy en tercer semestre de licenciado de producción audiovisual y vivo en Monterrey. Voy en tercer semestre de licenciado de producción audiovisual.